El porcentaje de cobertura no superaba el 85% Con las inversiones que el gobierno nacional ha liderado en coordinación con los gobernadores, los alcaldes, el Congreso Hoy en día se están invirtiendo más de 200 mil millones en energía eléctrica Para resaltar que estas inversiones nos van a llevar un porcentaje cercano al 95% Y deja un legado hacia futuro que va a permitir que el Caquetá sea un departamento conectado casi que al 100% ¿En qué son las inversiones? Bueno, principalmente las inversiones se han realizado en San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá, en Solano, en Milán Aquí hay que rescatar que todos los municipios han sido beneficiarios de las inversiones que el gobierno nacional ha liderado Y que a través también del sistema general de regalías se han realizado para que los municipios cuenten con energía, entre otros proyectos En la actualidad estamos trabajando para que las zonas más apartadas del país tengan energía y desde el IPSE Lideramos los proyectos que van a llevar la energía a aquellas personas que viven muy, muy, muy alejadas de los cascos urbanos Vamos a tener contratadas más de 3.200 soluciones individuales en todo el Caquetá al terminar este gobierno Y la presencia del instituto hoy es hacerle seguimiento a un proyecto que el ministro de Minas y Energía entregó Financiado por el IPSE y por el Ministerio de más de mil soluciones en San Vicente del Caguán Nos íbamos a desplazar a Solano para inaugurar un proyecto que terminamos de más de 500 soluciones No alcanzamos a desplazarnos hasta Solano pero estamos reunidos con el alcalde Mirando que otros proyectos también van a beneficiar a su comunidad Y así mismo hacerle seguimiento a otros tantos proyectos que ellos junto con la gobernación han presentado al OCAT PAS A través del sistema general de regalías y con ello llegar a estos porcentajes de cobertura que les he mencionado Cuando desde el sector energético evaluamos las opciones para llevar la energía a los usuarios Se hace una evaluación integral y entre ellos se evalúa si las redes es una solución Y si no lo es en el corto plazo pues aparecen este tipo de energías como lo es la energía solar Que es la manera en como hoy hemos venido ampliando cobertura Esto no significa que el día de mañana no se sigan ampliando redes Sino que es la manera de llegarle con soluciones inmediatas a las familias que tanto esperan que el gobierno nacional Y los gobiernos territoriales le lleven soluciones reales Una muestra más del apoyo que el gobierno del presidente Iván Duque nos ha dado en nuestro departamento Con inversión en todos los sectores y en este caso acompañado al doctor Insuasti Con el IPSE aquí mostrando como acortar esas brechas que se tendrían en interconexión eléctrica Y también de como poder llegar a las familias más apartadas de nuestro departamento Con soluciones fotovoltaicas que de una u otra manera van a beneficiar a estas familias en las regiones Como digo apartadas del departamento Aquí vemos los municipios como Solano, Cartagena de Chayra, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Milán, San José del Fagua Y todos en general han tenido proyectos incluyendo a través de Ocalpad que es otro fondo adicional Que se logró con los PDET que aquí hay un beneficio generalizado Así que vemos que el departamento logra avanzar con las inversiones que se tiene el gobierno nacional En los últimos años una inversión superior a la que se tenían muchos años anteriores Aquí hablamos más de 200 mil millones de pesos en energía que nos permite ese avance Y obviamente tener una mejor conectividad con todo el resto del departamento en energía a lo que se refiere Bueno un saludo especial a todos, gracias al director del ICSE por acompañarnos al departamento del Caquetá Yo llevaba varias semanas pidiéndole que visitara la región Hacer seguimiento de los proyectos de interconexión eléctrica con soluciones fotovoltaicas En San Vicente del Caguán se va a anunciar una repotenciación de la PSH Que es la planta generadora de energía en la inspección Guacamayas en San Vicente del Caguán Un proyecto que ha sido muy benéfico para esta región del país Y en el congreso estoy muy contento al lado de Edwin Valdés Que acompañamos las nuevas leyes de regalías La nueva legislación del sistema de regalías que uno de los autores, el redactor es José Insuasti Con él trabajamos mucho en la comisión primera para hacer una buena reforma a la constitución política Y después una ley que regulara el nuevo sistema de regalías Que está particularmente beneficiando proyectos de energía eléctrica en el Caquetá Además de agua potable y saneamiento básico y los proyectos productivos En el caso de energía eléctrica, la inversión más grande en toda la historia La otra vez decíamos que había un padre de la energía eléctrica para el Caquetá Hoy tenemos la satisfacción de, acompañados por el gobierno nacional De usted José, ese granito de arena que ha aportado El señor ministro de Minas, el presidente de la república Todo el gobierno nacional y con el apoyo de nosotros los congresistas Hemos logrado que al terminar este periodo en el congreso Más del 90% del departamento del Caquetá esté energizado Yo creo que esa es una maravillosa noticia Especialmente para los campesinos del departamento del Caquetá Además de la ley de mi autoría que es el Fondo Proelectrificación Rural Que también está beneficiando al Caquetá y a los otros departamentos de este país ¡Gracias!